Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, aquí está vuestro Lord Supremo TysonTV Señores y señores, palomas de guerra ¿Hace cuánto tiempo que no he jugado palomas de guerra? Siglos, ¿verdad? Pues parece que estamos... ¿Qué mapa es? En la herida de San Quintín con mucha niebla Es decir, que casi no se ve nada y nada y nada Por lo tanto, me voy a coger... El... Está de... No El 1907 de rastreador Se le colizó una paloma, vamos a por ella Tienen un gas por ahí detrás Y alguien está siendo gaseado Bueno, me llevé a uno y el otro me ha reventado Que estaba aquí al lado, que no se ve una mierda Pero mi equipo se ha hecho con el control del pajarra Oiga, me venía uno a revivir, lo loco ¿Qué pasa con matar de la ganada? Tiene la paloma ¡Bravo! 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 El enemigo ha enviado una paloma No, que se que a todo La alergia A lo mejor un mister explosivos Habria venido mejor Estoy empezando a pensar que a lo mejor Un mister explosivos nos puede venir bien a todos Que hace mucho tiempo Que no hago un mister explosivos Se ha localizado una paloma Hostia puta Tenemos la paloma De mala suerte, coño Ha pillado y todo El estornudo y todo Ahí va, hongas ¿Qué pasa? ¿Que esta gente se los quiere pegar por el molino o qué? ¿Que el otro en la? Toma explosivos Vamos a echar la casa abajo Vamos a echar las palas Estoy loco Vamos a echar a los locos por fuera Tyson tiene la paloma Tyson posee el pájaro Tyson cambia de casa Échame Muni Me quedo quieto para que esto vaya más rápido Hostia puta Quita Médico, curo Me curas o te quitas Mensaje escrito Me voy corriendo Paloma La paloma entra Gol de Tyson Tenemos gol de Tyson Gol múltiple de Tyson Que está siendo quemado Incinerado Pero la mete hasta el fondo De la cocina Como se chuba de menos Son palomitas de guarrilla Se localizó otra paloma Pongas por ahí Para cortar por si vienen por ahí Los enemigos tienen la paloma El enemigo tiene el pájaro El enemigo pierde el pájaro ¡Vienen! Mensaje escrito No, no pude enviarla El enemigo tiene la paloma Estaba muy cerca Hay que alejarse Para poder meter el mensaje Con éxito Hay que alejarse Para enviar el mensaje Con éxito Una mierda Es quien para el 08 ¿No? Peña Peña Hostia me dan por detrás No, no, no Morteros No, esos de cerdos Tenemos la paloma Ah, por culo La envío Hemos perdido la paloma Pájaro derribado Repito Pájaro derribado Se ha localizado Una paloma Ay, me mata Toma, disfruta el gas Y tú te la apara No Mamarracho Bueno, estamos a tiempo De sacar el chochet De francés a pasear O Una 1918 De trinchera Automático De trinchera No Los enemigos Han sido muy malos Hostias Ahí va Que nos han empatado No me jodas Por atrás Tenemos la paloma ¿Y tú que vienes buscando? Tenemos la paloma Voy a ser Su terrorosaurus Maximus ¿Eh? Dios mío ¿Hay terrorosaurus? ¿Qué es eso? El que infunde Mucho terror Joder Me cago en su puta madre Joder Ahora se me han puesto Dos delante El enemigo ha enviado La paloma Bien No me jodas Que voy a Le voy a dar A la dinamita Ahí Mister explosivo Se está fracasando Más de que llaman Mister médico Joder Si es que estáis campeando Cerdos Los enemigos Joder Joder Me cago en la perra Está muy igualado A la contienda ¿Eh? Porque mi equipo Porque nosotros matamos Pero nuestro equipo campea Entonces como Nuestro equipo campea No matamos O sea No vamos al objetivo Ellos juegan al objetivo Nuestro equipo No está yendo al objetivo Solo estamos yendo todos al objetivo El resto Joder Vamos apañados No nos van a ganar La partida Porque están campeando ¿Qué hacen campeando? La paloma Ha entregado El mensaje enemigo A los enemigos Solo les queda Una paloma Por enviar Y ya la tienen Los enemigos Tienen la paloma El enemigo Tienen la paloma Tenemos la paloma Tenemos la paloma ¿Dónde coño Estamos muy jodidos Los enemigos Tienen la paloma Me mata uno por detrás Nada Ni desde aquí Voy a poder aquí cubrir La van a meter Doblada además Buah ya veis Energísimos Estoy Joder Joder He matado a uno Con la ganada Arriba la Tyson Bien Seguimos en el juego Seguimos en el juego Gracias a dios Gracias a dios Voy a tener que coger Un arma pesada Como la 1917 Peloscópica Así os lo digo Joder Es que encima Les salen a ellos Todas Tío Tío por favor Que alguien Cubra el medio Joder Que alguien Cubra el puto Medio Tío Que es que Están campeando Y ni siquiera Campean en el medio Hostias Mira Están rodeándolo Que está la paloma En el otro lado Hostias Que solo es un puto Tío en el faro Joder Que no será muy difícil Hostias Hemos perdido Pero vaya Mi equipo No tiene ni moral Mi equipo No tiene ni moral Tío Han ganado ya La partida Se lo ha sobrado Normal Equipo de inútiles Tío Equipo de inútiles Tío Vaya Equipo de inútiles Tío Me queda a gusto Por el chat Seguramente no hablen español Pero nada No hablen español Tío